A Palacio o a la chingada, a Palenque, Chiapas. Caballeriza, presidio, residencia de un conquistador, casa de virreyes, imprenta, biblioteca, palacio legislativo y judicial, museo y desde hace una década y media, el sueño de Andrés Manuel López Obrador de volver a instalar ahí la sede del gobierno mexicano, el Palacio Nacional. Es una apuesta que él hace en función de este simbolismo, de regresar la figura presidencial a una cercanía con la vida cotidiana mexicana. Es un retorno a esa personalización, pero también es una ruptura con ese pasado que finalmente se alejó de las estructuras básicas de relación entre el poder político y la población en general. Si se concreta su propuesta, el tabasqueño se colocaría frente al Zócalo, el lugar que ha ocupado en numerosas ocasiones como oposición. Estar en las oficinas en el Palacio Nacional es estar abierto, es confiar en que podrá hacerle frente a las manifestaciones. Entonces, es una apuesta, casi diría yo, a la naturaleza de su gobierno, a que él va a poder manejar esa parte de la vida pública de México que ha hecho del Zócalo y Andrés Manuel lo conoce muy bien porque él lo ha usado, el Zócalo, para hacer grandes manifestaciones. Ya sabes quién, las 60 hectáreas de la Residencia Oficial de Los Pinos se convertirán en uno de los complejos culturales más grandes del mundo. Los edificios que contienen la Residencia Presidencial. El tabasqueño apela a la historia. Entre los presidentes de México que vivieron en Palacio Nacional están Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Ana y la principal referencia usada por AMLO, Benito Juárez. Cuando Maximiliano de Habsburgo instaló el segundo imperio en México, decidió vivir en el castillo de Chabultepec. Y otros presidentes siguieron sus pasos. Lo hizo Porfirio Díaz, también Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Abelardo Rodríguez. El rasgo simbólico del poder y concentrar el poder en el Palacio Nacional, el centro neurálgico del país, es retornar las funciones del presidente. Las concentro yo. Sean constitucionales o metaconstitucionales, yo soy la personificación del poder. Lázaro Cárdenas decidió en 1935 ocupar la edificación entonces llamada Rancho La Hormiga, que bautizó como Los Pinos en honor al lugar donde conoció a su esposa, en Tacámbaro, Michoacán. Desde entonces, 14 mandatarios han residido ahí. Con imágenes de Rodrigo Díaz, para el financiero Bloomberg, Andro Aguilar.